Tengo cantado con esa voz muy varonil, y ahora usted está participando en el talento de Chile. Talento de Chile no sé exactamente en Chilevisión, ya en etapas finales prácticamente ya estamos en las calas finales, y mucho le agradezco infinitamente que por intermedio de Mique, un gran amigo, un gran artista, pueda comunicarme con ustedes, y por intermedio de ustedes también saludar cariñosamente a toda la gente joven, adulto, adulto mayor, tercera edad en general, que es lo que le gusta la música de nuestros tiempos anteriores, y sobre todo la música que a mí me fascina que es el tango. Bueno, nosotros usted recordará que le dimos bastante difusión a su gran éxito, y el orgullo para Osorno de ser el segundo chileno que gana un mundial de tango. ¿En Argentina? Claro, porque el primero usted recordará que se ganó en Argentina. No, en la misma... Claro, ahí se cocinaron. En el tango. Claro. Oiga, ¿y usted quién nos puede decir cómo este del talento chileno está en base a puntaje o como eliminación? Yo le voy a comentar de que, bueno, ya me he pasado varias etapas, y estas prácticamente son las etapas finales en tangalas, en vivo e indirecto, que se realizan los miércoles. Es decir, a mí me corresponde este miércoles 6 de mayo a las 22.30, en directo, para que el público de Chile pueda emitir su voto a través de mensajes de texto. Esos son los votos que valen mucho en esta etapa. La opinión del juez prácticamente pasa a un nivel casi secundario, solamente para medir alguna cosa puntual, solo al final del programa. Pero lo que más valen en este instante son justamente los votos del público en general. Y la música mía, que es justamente el tango, el ritmo del 2x4, lo más importante que hay, es donde justamente la gente adulta mayor es lo que más le agrada. Así que yo, por supuesto, dejo la inquietud, la solicitud respetuosa para todos los tangueros de Chile, de Santiago sobre todo, que me apoyen en esta oportunidad el miércoles a las 22.30 horas, donde va a aparecer en pantalla la opción de Juan y el número que me van a colocar ellos ahí en pantalla, para que el público pueda emitir su voto. Oiga, don Juan, ¿usted ya tiene seleccionadas las piezas que van a participar? Claro, es decir, bueno, yo mandé una parrilla de temas y ellos en la producción eligieron el tema que tengo que cantar en esta oportunidad, que va a ser el más popular de los tangos de José Alfredo Leper y Carlos Cardel. Por una cabeza. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza. Por una cabeza metejón de un día de aquella cosita y burlona mujer que al curar sonriendo del amor te está mintiendo, quema en una ojera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa por la tristeza calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuanto desengaño, por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir, pero sin olvidar me llené al pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido, no lo vuelvo a ver, pero si algún tringo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?